Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo está la paz Esta noche debo descansar, pues el mundo sin misericordia Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Yo no sé cómo amarle, ni qué hacer, cómo hablarle Él cambió algo en mí Ya no soy la misma, soy otra mujer Desde que me miró No puedo comprenderlo Me emociono con verlo Sé que es un hombre más Y he tenido tantos, de no saber Que es un hombre más Sólo uno más Quisiera llorar Quisiera gritar Hablarle de amor Y tengo temor Nunca pensé Quisiera sentir Un amor así Es casi divertido Pensar Pensar En lo que he sido Fin de amor No lo sentí Miedo da creer Y no comprender Y no comprender Lo que habrá despertó Dentro de mí No lo sentí No lo sentí No lo sentí Un amor así No lo sentí Un amor así Si, si me dicen Si, si me dicen Que me quieren Yo no sé Lo que haría Ni llorar Ni sonreír Tal vez unir Solo por temor Que es lo que siento Yo Es más que amor Es más que amor Es más que amor Es más que amor